Combinan con el libro If You Give a Mouse a Cookie. Pero en esta ocasión usaremos unas tarjetas y unas pinzas de ropa, también un poco de recorte. Las tarjetas y las pinzas son muy divertidas. Se utilizan mucho en la educación infantil. Nuestro juego está hecho mediante impresión y laminado, pero cuando trabajaba con mi propio hijo usé cartón, pegamento, escritura e imágenes de catálogos. Las tarjetas con clip o con pinzas son muy versátiles y se pueden utilizar de maneras diferentes para diferentes objetivos de aprendizaje. Estos que estamos viendo aquí, por ejemplo, son para aprender los sonidos de las letras. La tarjeta de la izquierda está trabajando con los sonidos de las letras iniciales. Van a comenzar con la letra V. Las tarjetas de la derecha están trabajando con los sonidos finales. Por ejemplo, bat termina con el sonido at. En el siguiente juego de tarjetas vemos que en la izquierda hay un objeto y se le pregunta al niño cuál de sus cinco sentidos usaría con este objeto. El sabor o el taste se utilizaría con la rosquilla y el tacto con un osito de peluche. La tarjeta de la derecha es una tarjeta de discriminación visual, donde una imagen en color y objetos más pequeños se presentan en un solo color. El niño tiene que encontrar el objeto que se parece a las imágenes que hay. En esta sesión usaremos tarjetas y pinzas para estudiar un poco de aritmética, es decir, sumas, restas y eso. Para ayudar a tu hijo a trabajar en sus habilidades numéricas. Así es como sugeriría usar la tarjeta. Debes sostener la tarjeta hasta que tu hijo aprenda a colocar la pinza en la tarjeta. Hagan que el niño cuente el objeto, en este caso dos galletas, una y dos. Señalen cada uno de los números de impresión, es decir, la forma del número. Y luego pídanle a los niños que les pongan la pinza sobre el número que está impreso, que coincida con el número de galletas que realmente hay. Nuestra última actividad se llama cortar el pelo. Pueden sostener el rollo de papel higiénico desde la parte inferior o ellos pueden sostenerla con su mano no dominante, es decir, si escriben con la derecha, con la izquierda o viceversa. Entonces deberán intentar recortar un mechón de pelo, supuestamente. Si se separan los mechones, se pone mucho más fácil. Gracias. Gracias. Gracias.